El Salvador participa como patrocinador del 8º Congreso Mundial de Turismo Médico en Orlando, Florida, que se desarrolla esta semana. El encuentro reúne a los más importantes compradores de la industria, aseguradoras y países que participan en el negocio. Durante los días que dure el encuentro, una delegación compuesta por nueve empresas promoverán al país como destino de turismo médico para obtener más clientes y negocios.